El hijo del gozo ya se pica de volada, en el tonelaje este hijo del biche Porque se muestra loco, ya está, se pudiendo loco, se pudiendo loco A ver si me pica el suyo, se pudiendo loco, se pudiendo loco A ver si me pica el suyo, se pudiendo loco Y sabe que no se duerma Se le está lavando el biche A ver si me pica el suyo, se pudo, se pudo, se pudo, se pudo, se pudo El chino sigue trabajando con el sol, se trabaja con el sol Y todos con su pareja, con parado ¡Ay, ya, hoy viene siguiendo la vieja, San Jovito! ¡Viene la becha, mi hombre! ¡Si! ¡Viene la becha, mi hombre! ¡Ey! 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 Y esta es la beca Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco